Por dejar escapar del encanto del tesoro Fuimos un par de locas por dejarnos tirar a matar Nos vamos a lograr otra falla que tenga banderas Nos vamos a lograr una mora metida otra vez No dice Las mil y una noches que pasé contigo una noche La luna en el otoño y tu niño subimos morar Las mil y una noches que pasé contigo una noche Conmigo una noche La luna en el otoño y tu niño subimos morar Las mil y una noches que pasé contigo una noche La luna en el otoño y tu niño subimos morar Las mil y una noches que pasé contigo una noche La luna en el otoño y tu niño subimos morar La luna en el otoño y tu niño subimos morar Vamos, primera vez.